¿Qué tal? Buenas tardes, Sol. Buenas tardes, Diego. Un gusto saludarlos. Bueno, sorprendidos por esta magnitud de los incendios, ¿dónde fueron, Pedro? Sí, bueno, fue un incendio de gran dimensión. Como te explicaba, comenzó aproximadamente a la altura del kilómetro 5 de la autopista y se extendió hasta el kilómetro 10 casi, ¿no? Y con una profundidad de aproximadamente unos 2.000 o 2.500 metros de distancia, ¿no? O sea, que fue toda una zona bastante importante de campo que se prendió fuego. Involucró parte de Capitán Marmúdez, parte de Ricardone y de Fray Luguel Trán también. ¿Y el motivo que el calor, algún piromaníaco suelto? ¿Cómo lo ven, Pedro? Sí, casi seguro que esto fue intencional o empezaron con la quema de basura. Bueno, a esa altura está ya nuevamente instalado el microbasural sobre la vera de la autopista. O sea, hace un tiempo atrás uno pasaba por esa zona y veía que estaba todo limpio, se habían retirado todos los residuos. Y hoy tenemos más o menos otra vez una línea sobre el camino vecinal de aproximadamente unos 2.000 metros donde ves basura de todo tipo, ¿no? Y muchas veces para reducir esa basura, prenden fuego, eso queda encendido, toman fuego el pastizal, se extiende hasta el campo. Con lo particular que este campo donde comienza el fuego es un campo que estaba sembrado de maíz, pero no sé por qué motivo ese maíz no fue cosechado. Entonces eso está todo reseco. Ese maíz ya no sirve, o sea, está todo seco y, bueno, lógicamente especial para el fuego, ¿no? Y bueno, y así se fue extendiendo y afortunadamente se pudo salvar una instalación que hay en el límite de Ricardone y Capitán Bermúdez de un gallinero, o sea, un establecimiento de avícola. Y bueno, se salvó porque, bueno, había 20 personas trabajando, o sea, eran dos dotaciones de Capitán Bermúdez, una de bomberos zapadores, dos de bomberos voluntarios de San Lorenzo, dos de Ricardone, sumado a la gente propietario del campo, algunos que se acercaron y que también con dos maquinarias, con dos tractores y arado, también colaboraron para poder ir cortando porque ustedes ven en la imagen que se está viendo ahora precisamente, el viento que había, era impresionante el viento y lo rápido que las llamas iban avanzando, ¿no? Esto en comparación con lo que es corriente, pero sí viene bueno aclarar, porque hace un rato estaba escuchando en un noticiero, en un canal de estos privados nuevos que hay comentario y hablaba el Vice Ministro de Medio Ambiente de la Nación, donde cometió el error que el Ministro, decir que los bomberos voluntarios no están capacitados para este tipo de siniestro, estos incendios, ¿quién los apaga? ¿Quiénes son los que trabajan con este tipo de siniestro? El 90% de todas las emergencias, de todas las emergencias en el país es atendida por bomberos voluntarios. Entonces los bomberos voluntarios no están solamente capacitados o preparados para trabajar en incendios estructurales o incendios de vivienda, como lo dijo este buen señor, que se ve que sacó chapa que hace 35 años que trabaja en el tema, pero me parece que todavía no ha aprendido mucho, porque el movimiento bombero lleva ya 130 años de trabajo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Idealmente te da mucha bronca ver que pasen cosas como las que están pasando en corriente, a consecuencia y por la desidia de quienes nos dirigen. Sí, sí, porque hay muchas críticas hacia el gobernador Valdés de Corriente que mientras preparaba el carnaval de Gualeguaychú y todo ese otro tipo de eventos se incendiaba claramente la provincia y no hacía nada, ¿no? Pero yo me sorprendí, yo no recuerdo, mirá que hace 25 años estamos haciendo un incendio de pastizales de estas características en la región. ¿Hubo antes, corregime si estoy equivocado, Pedro? Bueno, sí, hace... no recuerdo el año, pero fue cuando la problemática del campo, la famosa movida que hubo del campo en contra del gobierno, y en esos momentos se prendían fuego los campos y hubo incendios similares a esto. Bien. Hubo incendios similares a esto. Así que bueno, pero también con respecto a incendios forestales o de plantaciones, nosotros tuvimos prácticamente, digamos, el debut allá por el año 95 con los incendios de Campo Rincón, donde Celulosa tenía las antiguas plantaciones de Pino y Eucaliptos, y donde éramos los únicos bomberos de la zona, de acá hasta Olivero, no había bomberos, más que los bomberos zapadores, y ahí aprendimos, junto con los bomberos zapadores, con los pocos recursos que teníamos nosotros y los zapadores en ese momento, pero sí ha habido incendios de campo de este tipo, así, de estas dimensiones así. Es tremendo, pues te estaba sorprendido y por eso queríamos charlar contigo. Pedro, de la región los únicos que están en corriente son justamente, por lo que decías vos, los bomberos zapadores de San Lorenzo. Mirá, sé que la provincia convocó a la brigada provincial de Forestal y bomberos voluntarios, bomberos voluntarios de San Lorenzo, tiene un par de muchachos que forman parte de la brigada. No sé si han sido convocados, porque esto surgió ayer, todo así, muy a las apuradas. No sé por qué Santa Fe se demoró tanto tampoco en dar respuesta. Yo veo que, por ejemplo, la mayoría de los bomberos de la provincia de Buenos Aires lo han hecho en forma espontánea y en forma particular. O sea, cada cuartel que está presente ahí lo ha hecho en forma particular y no a través de las federaciones. Bueno, acá son un poquito más estructurados y todo pasa por la federación. Entonces envió a un grupo de gente que salió ayer a las 7 de la mañana. Creo que son alrededor de 10 o 12 personas que es la primera tanda que salió para corriente, representando a Santa Fe. Sí, estamos viendo las imágenes que nos mandaron los bomberos cuando partían ayer a la mañana, que ya lo compartimos en el Facebook. Y sí, algunos que comentaban en nuestras redes sociales decían que inclusive desde el gobierno nacional le tuvieron que pedir a Santa Fe que enviara porque era una inacción total para enviar a corrientes o a misiones en este incendio descontrolado que tenemos en la Mesopotamia. Sí, sí, así es. Bueno, y creo que este contingente de Santa Fe se dirigió precisamente a Misiones. Perfecto. No sé quiénes son los integrantes, o sea, no sé a qué cuarteles pertenecen, pero son los integrantes sí de la Brigada Forestal. Que también esa es una discusión interna, ¿no? Porque, bueno, en un incendio como el de ayer, la Brigada éramos nosotros. O sea, yo creo que todos los bomberos están preparados y capacitados para trabajar en este tipo de siniestro. Lógicamente todo depende de la logística que tenga cada cuartel, ¿no? Pero bueno, en el caso nuestro, gracias a Dios, lo tenemos. Durante 30 años se han hecho bien las cosas y podemos contar con todos los elementos necesarios para cualquier tipo de emergencia. Bueno, y ante eso, ante tanto reconocimiento, tanto trabajo, ¿hay un apoyo del Estado provincial al cuartel de bomberos voluntarios de Bermúdez, Pedro? No, en forma individual no. A ver, todo se canaliza a través de la federación, que no está mal, no me parece mal que sea así porque también se es un poco más equitativo. Pero bueno, Bermúdez, lamentablemente, siempre tuvo algún tipo de inconveniente o de problema para que llegaran las cosas a Capitán Bermúdez. Varios elementos, o sea, por ejemplo, en un momento determinado, hace unos cuantos años atrás se había formado la Brigada de Materiales Peligrosos, y bueno, estamos prácticamente en el centro de todo el cordón industrial con los riesgos químicos que puede haber desde un incidente tecnológico. Y sin embargo, los equipos de protección, de capsulados, fueron para otros cuarteles, después también hubo donaciones de parte de Defensa Civil. O sea, no donaciones, sino que dan a préstamo o dan en comodato equipos, y también motoguadañas, motosierras, y fueron para otros cuarteles que recién se habían iniciado y Bermúdez nos quedamos mirando como siempre. Pero bueno, esas son cuestiones internas de la federación. Nosotros seguimos luchando y pegándole para adelante, ustedes bien lo saben, cómo es el trabajo impecable desde hace 30 años de bomberos voluntarios en toda la zona. Un abrazo, Pedro, gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Chau, Pedro, cariños. Pedro Goyanel, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios. Tremendo el incendio, yo no me acordaba de eso que comentaba, puntualizaba Pedro, el tema de los campos, del campo antes. Me sorprendió por las imágenes que nos enviaba apenas arrancábamos el noticiero.